Bienvenidos una vez más a un video de Ven Sígueme Día a Día. El día de hoy vamos a estudiar Génesis 45, versículos del 16 al 28 y Génesis 46 del 1 al 27. En esta historia, después de que José ya se había revelado a sus hermanos y sus hermanos estaban ya listos para tomar un pedazo de tierra de herencia para ellos, Faraón se contenta y le da mucho gusto que los hermanos de José estén allí. Así que ellos sirven a Faraón, sirven y hacen cosas buenas en esta tierra. Y al mismo tiempo, José les dice en el versículo 20 del capítulo 45, dice Y no os preocupéis por vuestras posesiones, porque lo bueno de la tierra de Egipto será vuestro. Ellos reciben una gran bendición después de que se dan cuenta y reconocen a José. Así como en otros videos hemos hablado, una vez que reconocemos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos la paz y podemos tener la tranquilidad de saber de que vamos a recibir bendiciones. Después de que esto pasa, mandan a buscar a su padre Israel. Y en el versículo 1 del capítulo 46, hay algo bien interesante que nos habla del carácter de Israel. Jacob ya sabía que José estaba vivo, sabía que había algo bueno en Egipto. Y antes de llegar a Egipto con sus hijos, se para y hace un sacrificio. La pregunta para nosotros sería, y como estudio de esta semana y como reflexión, ¿cuántos de nosotros nos detenemos para agradecer a Dios que hemos recibido una bendición? Nos detenemos y solo pensamos o caminamos la milla extra como lo hizo Israel y hacemos un servicio significativo, un sacrificio a alguien más. Cuando nosotros decidimos reconocer la mano de Dios en todas las cosas y somos agradecidos, entonces también Dios nos va a recibir así como Faraón y estas personas junto con José recibieron a la familia de Israel a Egipto. Que todos nos podamos dar cuenta, hermanos y hermanas, que al nosotros regresar, Dios nos va a aceptar siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de permanecer. Dios va a estar con nosotros. Israel, que significa Dios prevalece, estará con usted y conmigo siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a permanecer. Y seamos agradecidos por las bendiciones que recibimos. Que podamos utilizar estos videos para nuestro estudio semanal como familia y aún para que podamos estar listos para la escuela dominical. Es la intención que todos nosotros en Central del Libro de Mormón tenemos. Recordando que mientras nosotros deseemos pertenecer o permanecer, Dios prevalecerá en nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!